¡Aplausos! 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 Tenemos, bueno, dice Chivo que es la carta que fue, el aplauso para Chivo, el de los que es Chivo, el de los que es Chivo, acaba de desafiar a Israel, el de los que es Chivo. Haz que suelte la ira, mi hermano, haz que llore en las inquietas, acompáñame tanto a pasarlo, porque voy a cantarte mis penas. Este pobre bohemio que mira, robador de cantina en cantina, que en un canto les canta sus ruinas, y que en un canto les canta su vida. Muchas hembras tuve en mi camino, el dinero corrió por mis manos, más de pronto cambié mi destino, y al momento me vi abandonado. El dinero en las hembras no es nada, no me duele el haberlos perdido, porque si me lastima en el arco, me he dejado a mi pueblo querido. ¡Biense, gracias! A ver, a ver, espérate, ustedes son los jueces. El aplauso para Israel, si él la cantó mejor. A ver, el aplauso. ¡El aplauso para Chivo! ¡Gana Chivo este concurso! ¡Se lo llevó, se lo llevó! Hasta que ganaste una Chivo. Estuvo retado, estuvo retado.